Si tú, quieras escuchar, te prestarás atención, te diría lo que ocurrió al pasar por la vuelta del sol. La gente no ve la vida, nadie es la injusta, que en un momento no conmigo, no voy hasta aquí. Si, yo, caray, enamorado, me enamora tu feliz, esos pesos siempre van a ser los pies. Enamorado, feliz. Si, yo, caray, enamorado, me enamora tu feliz, de la tinta y de la tinta, que nos van a vivir. Enamorado de ti Vaya corbata y pantalón Vamos a ir a hacer el piso Enamorado de ti Vaya corbata y pantalón Vamos a ir a hacer el piso Enamorado de ti Vaya corbata y pantalón Vamos a ir a hacer el piso Enamorado de ti Vaya corbata y pantalón ¡Gracias!